Y estamos trabajando con la técnica del insecto estéril, un poquito para que se entienda qué es lo que se hace acá. Esta es una fábrica de crías masivas de insectos. Esta técnica consiste en una cría masiva de insectos, luego se esteriliza y luego se libera el medio ambiente. Una vez que está esterilizado, esto nos permite que cuando se libera el medio ambiente, una vez que copula, no deje descendencia. Estamos trabajando en ampliar convenios para mayores exportaciones con Chile. También con Bolivia. Estamos trabajando con la provincia de Entre Ríos. También vamos a tener reuniones con gente la semana que viene con la provincia de San Luis y también con el fin de mes con la provincia de Corrientes. Esto nos permitirá generar un plan integrado de plagas para cuidar las producciones de esas provincias y obviamente seguir cuidando las 300.000 hectáreas productivas que tenemos en la provincia de Mendoza. Esta es la bioplanta más grande de Sudamérica. Es la quinta más grande del mundo. Tiene una particularidad que es modular y esto nos permite generar distintas producciones de insectos. 16.000 metros cuadrados. Tenemos la infraestructura necesaria, el conocimiento y un knock-out importante a lo largo de toda su trayectoria de esta institución que hoy lo podemos desarrollar en distintas unidades de negocio para que ingresen mayores divisas al país, a la provincia y generar también puestos de trabajo. En el caso del gusano barrenador, que estamos por firmar un contrato a 10 años con Uruguay, esto es algo nuevo que se realiza a través de la técnica del insecto estéril, pero es una unidad de negocio nueva y esto nos va a permitir aproximadamente 45 puestos de trabajo. El gusano barrenador afecta y ataca a todos los animales de sangre caliente y también a las personas, animales de sangre caliente, puede ser inclusive hasta las mascotas. En este caso con Uruguay está teniendo problemas con el agro, con su ganado, tienen problemas y pérdidas económicas de 40 millones de dólares al año. Esto nos ha permitido poder, a través de nuestra intécnica, nuestro conocimiento, poder generar este tipo de acuerdos. Y justamente lo que nosotros hacemos acá es trabajar con cuidado para el medio ambiente y son técnicas agroecológicas justamente y son técnicas biológicas donde no se usa ningún químico. Y justamente cuidamos el patrimonio fitosanitario y agroecológico de nuestra provincia, pero también queremos cuidarlo también en todas las provincias, lo estamos haciendo en Patagonia y queremos ir al NEA y por supuesto también lo estamos haciendo en Chile y lo estamos haciendo en Bolivia y queremos ampliar esa matriz y diversificar esta matriz productiva, por lo que yo decía recién, por el know-how, el conocimiento, la ciencia y la innovación que ustedes han podido observar hoy acá. Con respecto al Dengue, en el 2019 se firmó un convenio con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Eso nos permite a nosotros tener algún tipo de financiamiento, nos permite estar en el mundo del conocimiento y de la ciencia de esa cepa. Y nosotros de Mendoza, en febrero de este año, pudimos obtener una máquina que separa la pupa y la hembra y esa separación a nosotros nos permite haber hecho algunas liberaciones en cautiverio. Hoy hemos tenido que, por cuestiones meteorológicas y por el frío, frenar el tipo de liberaciones, pero rápidamente calculamos que en septiembre volvemos a trabajar y a retomar el trabajo en campo. Pero sí... ¿Se trabaja con la hembra? En la hembra se trabaja con las dos, o sea, se liberan. La hembra es la que pica para que se entienda que es la que pica y es la que genera Dengue a la persona. Bueno, es muy positivo los resultados que se están dando, que se dieron en esa primera liberación en cautiverio, porque pudimos separar el macho y la hembra y ver cómo actuaban a la hora de copular y cuál era la ejecución. Lo que nosotros estamos ahora en este proceso y en ese trabajo que queremos realizar, en una segunda etapa, en una liberación más grande, obviamente hacerlo en septiembre, octubre, que es lo que están viendo los técnicos.